Nos damos paso ahora al abogado Alejandro Jaramillo Gómez, ex asambleísta de Izquierda Democrática por Pichincha, además de ser expresidente de la Comisión de Justicia. Abogado Jaramillo, muy buen día. Le saluda Javier Méndez. Bienvenido a UCSG Noticias. Le escuchamos, abogado Jaramillo. Hola Javier, un saludo a todo el pueblo ecuatoriano. Bien, como tú lo dices, ex asambleísta, ex legislador de la patria. Ya sabemos el por qué, cuáles son las razones, cuáles fueron los motivos que nos llevaron a esto. Ya el pueblo ecuatoriano lo sabe, el por qué estamos en esta situación. Estamos en el tiempo de los ex, entonces, abogado Jaramillo. Y también expresidente de la Comisión de Justicia, lo entiendo así. Sí, así como también el expresidente de la República, Rafael Correa Delgado, es quien ha provocado toda esta inestabilidad, todo este, ha querido llamar al caos, ha querido llamar a la inestabilidad de toda la nación, de todo el Ecuador. Y Milit lo hace tan fácil, a través de un tuit, teniendo 47 alfiles, y que tratan de destruir a nuestra patria, tratan de destruir al Ecuador. Y esas acciones han hecho que el Ecuador se encuentre en este momento, en una situación que es constitucional. Yo sí quiero saludar lo que ha hecho el presidente de la República, y saludo de manera a esta acción que ha realizado el presidente Lazo, se ha visto abocado por todas las acciones y todas estas lamentables actuaciones por parte del expresidente Rafael Correa, que desde su tranquilidad, desde allá, en Europa, desde el Ártico, en Bélgica, viajando, en primera clase, Argentina, México y a otras partes del mundo. Hay que preguntarse, Javier, ¿con qué recursos lo hace? Y eso es lo lamentable. Pero bueno, las cosas están dadas, con un noviazgo también con el Partido Social Cristiano, hay que también responsabilizar a todas las personas, hay que decirlo, a los muertos que puedan existir, va a ser directamente responsabilidad de Rafael Correa Delgado, así como también de Jaime Nebo. He escuchado últimamente que no hay que hacerlo solo desde el Ártico, sino con ética, abogado Jaramillo. En todo caso, se fue finalmente a su casa a una asamblea cuya credibilidad sumaba el 2 o 3%, no ha estado a la altura definitivamente, y luego con un gobierno con poca o nula aceptación ciudadana. Ahora se presenta este nuevo y complejo escenario político con esta muerte cruzada, herramienta constitucional ya aceptada también por Izquierda Democrática, abogado Jaramillo. Sí, como usted dice, hay que hacerlo con ética, y hay que hacerlo con moral, con ética, y lamentablemente hay actores políticos que han pasado por la historia del Ecuador, que sus actuaciones han sido totalmente lamentables. Sí, esta asamblea que no ha estado a la altura, una asamblea nacional que llegó a tener el 96% de rechazo, teniendo a la cabeza a este impresentable Virgilio Saquicela, que quiere aún aferrarse al cargo, cuando el pueblo ecuatoriano ha dicho de manera clara que no aguanta más esta manera de proceder, esta manera de accionar por parte de algunos actores políticos, ahora hay que decirlo, de algunos ex-legisladores también, y eso es lo lamentable. Pero bueno, eso es una decisión constitucional que ha tomado el presidente de la República, y más allá de que no es un gobierno popular, no es un gobierno que ha cumplido con sus ofrecimientos de campaña, ni siquiera tiene un plan de seguridad, no tiene un plan estratégico de inteligencia, sin embargo, hay que decirlo, o sea, ha tomado una responsabilidad y una decisión que es acorde a lo que quería el pueblo ecuatoriano de que todos nos vamos a dar a casa. Un gobierno con reacción tardía y lenta. Ahora, ¿esta decisión ex-asambleísta podría cargar más escenarios de violencia política, prolongar la inestabilidad, le pregunto, o estancar también la ya golpeada, bastante golpeada economía ecuatoriana, y perjudicando así a un pueblo también ya bastante desencantado con toda la clase política, con posiciones intransigentes que han debilitado instituciones públicas? Ahora, recordemos, y le pregunto esto porque en pocos meses también ya volveremos los mismos a pedirle, pues volverán los mismos a pedir el voto al pueblo ecuatoriano. Mira, hay que verlo esto como una oportunidad, hay que mirar la página de todos los errores que se han mantenido, todos estos errores por parte de la Asamblea Nacional, así como también del Ejecutivo, pero hay que darle esperanza al pueblo ecuatoriano y decirle a toda la gente que hay que llamar a la tranquilidad, y eso lo hago, hay que llamar a la paz, hay que ponernos a trabajar desde cualquier espacio, desde cualquier trinchera, hay que unir los hombros y que todo el pueblo ecuatoriano en conjunto, la sociedad civil, los colectivos, así como también los actores políticos, los partidos políticos, y en este caso ya el Ejecutivo, rectificar todos sus errores y ponernos a trabajar, lo único que nos queda es eso, ponernos a trabajar, trabajo más trabajo, va más allá de cualquier tendencia ideológica, nosotros tenemos que concertar, que una concertación nacional, donde no se impongan ni siquiera las ideologías, sino las causas, hay que ver que los puntos que nos puedan identificar y que nos puedan unir, es solo la patria, es solo el Ecuador y esas causas, las causas, hay que decirlo, en la naturaleza, las causas porque todos los jóvenes tengan una fuente de trabajo, porque el pueblo ecuatoriano tenga acceso a la salud, a la educación, y así tenemos que pensar, hoy es el momento de unirnos, y en un solo puño poder transformar y cambiar la realidad de nuestra gente, del pueblo ecuatoriano a la gente que más necesita. ¿Ecuador se va a unir en un solo puño, exasambleísta, cuando lo están ya mencionando como dictador, como dictador suelo al presidente Lazo, cuando ya se está dividiendo aún más incluso la misma derecha y también la izquierda política de este país? ¿Realmente existe esa posibilidad de unión? Javier, no es el momento de hablar de izquierdas o de derechas, es el momento de unirnos y hacer una gran concertación para poder salir de este... Bueno, le digo que es momento de hablar también de derechas, de izquierdas y de candidatos, porque por ahí también ya está Esteban Torres, ex colega suyo, ex, estamos en el tiempo de los ex, hablando de que Jaime Nebot será el candidato del social cristiano en las próximas elecciones. Mire, se puede tener varios candidatos, se pueden tener varias tendencias, pero yo creo que no es el momento de ideologías, yo creo que es el momento de grandes concertaciones, de que podamos salir de esta crisis económica, de esta crisis de inseguridad y la única manera que tenemos es unirnos, trabajar en conjunto, ya basta de esas divisiones, ya se vivió en la Asamblea Nacional verle a un impresentable Virgilio Saquicela y algunos actores, y hay que decirlo también, Esteban Torres del Partido Social Cristiano, lo único que se hizo y lo que hizo, y hay que decirlo de manera clara, ser la parte trasera de la ex bancada de UNES, ser la parte trasera y del garaje del señor Rafael Correa, ese noviazgo que nadie lo entiende entre la derecha recalcitrante y la izquierda populista. O sea, si vamos a hablar de ideologías, Javier es lamentable de estos dos actores políticos, como es Jaime Nebot y como es el señor Rafael Correa, que lo único que han hecho es tratar de meterse por la ventana y no darle gobernabilidad a nuestro país. Sin gobernabilidad, sin propuestas, sin ser una oposición crítica, propositiva, el país no puede salir adelante. En su momento el outsider de la política de este país fue Javier Herbas, ya no más en Izquierda Democrática. ¿Qué se apunta de aquí a menos de seis meses en estas elecciones hasta el 2025, exasambleísta? Desde la bancada de Izquierda Democrática. Mire, Javier, la única propuesta que nosotros tenemos como Izquierda Democrática es presentar nuestros cuadros, que es un cúmulo de juventud, un cúmulo de experiencia y poder darle al país una propuesta para poder salir de este bache que estamos viviendo hoy por hoy. Hoy, como le digo, es el momento de una gran concertación donde no estén las ideologías, sino las propuestas. Nosotros necesitamos eso, pensar en la unión. Lo único que nos puede salir o nos puede sacar de este bache es realmente la unidad. Y es la tranquilidad también, la paz, que todos los ciudadanos, que la sociedad civil, que los actores políticos nos unamos para poder salir, como lo digo, de esta crisis económica y de esta crisis de inseguridad. Sin embargo, las amenazas de movilizaciones, de paros, de manifestaciones están latentes en el país a partir de ahora mismo, exasambleísta. Le pregunto, ¿a quiénes le convenía y a quiénes les terminó perjudicando esta muerte cruzada? Además de que esto sería el regreso definitivo del correísmo y de su líder, tomando en cuenta que las prefecturas y las alcaldías de las mayores ciudades de este país ya están gobernadas por el correísmo. En este caso, y hay que decirlo de manera enfática, la responsabilidad de estos actores políticos y si es que existe algún muerto dentro de las calles, hay que decirlo, será responsabilidad directamente del señor Rafael Correa por su manera de actuar, su manera tan mezquina de actuar. Y bueno, hay que decirlo, también de Jaime Nebot, que lo único que han hecho desde el día uno es obstaculizar un gobierno que sí, que si bien es cierto es neoliberal, que no ha cumplido con sus ofrecimientos de campaña en su momento, el presidente Lazo dijo que sí, que en 100 minutos iba a dar solución a todas las necesidades del pueblo ecuatoriano, sin embargo, no lo ha hecho, pero no solo es el culpable estos dos actores políticos, también el presidente de la República por su falta de accionar, por su falta de cumplimiento y como le digo, hoy es el momento de corregir todos los errores, que los actores políticos, que la sociedad civil, que los prefectos electos, los alcaldes electos, los presidentes de juntas parroquiales, los vocales de juntas parroquiales, los colectivos y toda la sociedad, unirlos de un solo puño para darle una propuesta al pueblo ecuatoriano y poder realmente servirle al pueblo ecuatoriano. No hay otra manera de salir de este bache que nos encontramos en estos momentos. ¿Cómo se encuentra trabajando desde ya la bancada de la izquierda democrática respecto a lo que menciona exasambleísta? Mire, no hablemos de ninguna bancada, aquí ya no existen bancadas, digamos de la ex bancada en naranja, lo que sí nosotros como partido político, como izquierda democrática, con todos sus militantes, con las bases, estamos listos para esta nueva contienda electoral y ya veremos cuál es la respuesta de la ciudadanía. Siempre izquierda democrática ha sido, si está en la oposición, una oposición crítica y propositiva y si es que ha estado dentro del gobierno siempre en el año 1988 con el presidente Rodrigo Borja, estuvo en sus mejores momentos, el país, la patria, siempre la izquierda democrática ha servido y ha sido esa herramienta útil para el desarrollo del Ecuador. Ha habido algunos exasambleístas que no están alineados con el pensamiento de la izquierda democrática y usted habla de unión. ¿Va a terminar juntándose nuevamente todo el equipo de la izquierda democrática? Mire, Javier, existieron separaciones de la bancada de izquierda democrática o de la ex bancada de izquierda democrática y hoy se tratan de tomar el nombre del partido cuando ya existió una decisión por parte del Consejo Ejecutivo Nacional donde nosotros estábamos en contra del juicio político por todos los vicios, más allá, como ya lo he dicho, de ese inaccionar por parte del Ejecutivo. Y hay que ser de manera clara, Javier, ya no podemos continuar con estos dímites y diretes, con estas peleas y hoy es el momento de unirnos. Lo único que nos queda a la gente, a la gente de a pie, a la gente que toma el bus, es una voz esperanzadora y esa gente tiene que ayudarnos a poder transformar el país, a cambiar el país. Todos, todos somos corresponsables para poder realmente dar esas soluciones y el clamor de toda nuestra gente. Por último, exasambleísta, de acuerdo con Virgilio Saquicela, expresidente del Parlamento, si la Corte se pronunciara hasta este viernes, el trámite de juicio político podría seguir su curso. Sin embargo, el exministro de Gobierno, Henry Cucalón, también ya ha negado esa posibilidad y recordó que la Constitución señala que la aplicación de esa medida es a juicio solo del primer mandatario. Esas patadas de ahogado por parte de Virgilio Saquicela, quien atropelló la ley orgánica de la función legislativa, que atropelló la Constitución, que lamentablemente no presentaron una solicitud de juicio político con todos los elementos para poder que el presidente de la República pueda dar todas sus pruebas de descargo dentro del marco jurídico. Siempre la izquierda democrática ha sido respetuoso y respetuoso del ordenamiento jurídico, de la Constitución, de las leyes. ¿Quién es más que los legisladores estábamos para poder respetar las normas? Pues lamentablemente lo que se ha hecho es una pérdida de 80 días enfrascados en un juicio político con una pérdida, y hay que decirlo, cada despacho de un asambleísta es de 15 mil dólares. Si usted multiplica por 137 asambleístas es más de dos millones de dólares y solo enfrascados en un juicio político donde se podía realizar de manera paralela el trabajo legislativo. Yo le digo, en el mes de enero yo presenté un proyecto de ley de los operadores de justicia sin rostro para que los jueces, los fiscales puedan reservar su identidad y puedan realizar su trabajo de manera objetiva sin esas amenazas de los sicarios, sin esas amenazas de los coyoteros, de los narcotraficantes, así como también reservar la identidad de los testigos, de los policías. Pero ¿a qué se dedicó esta Asamblea Nacional? ¿a qué se dedicó Saquicela? Pasaron 90 días para que apruebe el CAL, para que apruebe el Consejo de Administración Legislativa y son esos errores que, claro, sin que sea esta decisión por parte de Lazo, por parte del presidente Lazo, una decisión que es constitucional, pero que en su momento fue por todas estas trabas que realizaron, y hay que decirlo, las ex bancadas del Partido Socialistiano, la ex bancada de UNES, y así como también con la veña del ex presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, que no sacaron los proyectos, no le dieron prioridad a la ley que realmente necesitaba el pueblo ecuatoriano. Ex Asambleista Jaramillo, queremos agradecer su entrevista. Hay mucho que analizar aquí, pues da la invitación a una próxima ocasión. Gracias, Javier. Siempre vamos a estar a las órdenes y decirle a todo el pueblo ecuatoriano que vamos a seguir trabajando desde nuestras trincheras, desde nuestros espacios, siempre en beneficio de la gente que más necesita. Agradecemos al abogado Alejandro Jaramillo, ex Asambleísta de Izquierda Democrática por Pichincha, hablando de esta coyuntura política respecto a la muerte cruzada dada por el presidente Guillermo Lazo la mañana de este miércoles.